Ya no me importa que te vayas para siempre Al fin y al cabo de venirte a por ser Ya no me importa que me digas seriamente Que no me quieres que te vas para no volver Tú has de querer que como siempre te detenga Pero esta vez igual que tú te digo adiós Así sabrás que aunque se dé la vida entera Hay un momento en que se pierde la ilusión Mi corazón cansado de sufrir Te quiere despedir aunque no lo comprendas Y ante el dolor muriéndose de amor Te pide por favor que nunca vuelvas Que al fin y al cabo que la vida es muy pareja Y alguna vez habla un amor que sea mi luz Y ya después desconociendo la tristeza ¿A qué acordarse de un amor que fue mi cruz? Tú como siempre has de querer que te detenga Pero esta vez igual que tú te digo adiós Así sabrás que aunque se dé la vida entera Hay un momento en que se pierde la ilusión Mi corazón cansado de sufrir Te quiere despedir aunque no lo comprendas Y ante el dolor muriéndose de amor Te pide por favor que nunca vuelvas Que al fin y al cabo que la vida es muy pareja Y alguna vez habrá un amor que sea mi luz Y ya después desconociendo la tristeza ¿Va qué acordarse de un amor que fue mi cruz? Y ya después desconociendo la tristeza ¿Va qué acordarse de un amor que fue mi cruz?